y bueno creo que reina ya revelo que va regalando 4 nuevos trajes también tenemos pares de glue emotes completamente gratis tenemos por el evento conejito saltarín va llegando el paquete conejo guerrero va llegando la reina coneja y también el paquete de tiburoncito completamente gratis solamente usando oro todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que sería el evento de ruleta mágica de la mp5 conejo de dulce que tiene atributos solamente un punto de velocidad disparo más uno de recarga en otras regiones llegaron con dos puntos de velocidad disparo por aquí en la región de la tampo de garena solamente trajo con un punto que la verdad no vale mucho la pena el diseño está bastante elegante pero los atributos como que no convencen mucho mejor estaría una skin de incubadora pero bueno crack solamente girar con diamantes pero si ustedes no tienen diamantes este domingo este fin de semana estaremos haciendo dos recargas de 500 diamantes completamente gratis solamente suscrito al canal y comentar tu id en el video que está en el primer comentario fijado otra novedad con premios gratis solo por iniciar sesión tenemos lo que es el evento minero pues 500 de oro todos los días pero este oro es muy importante ¿por qué? porque el día de mañana llega el evento que se llama conejito saltarín así es gente nuevo evento conejito saltarín a partir de mañana 8 de abril y ese evento va funcionando algo parecido como el evento triple invierno que llegó el año pasado así es gente el año pasado para obtener este paquete deportista cobalto solamente girar con oro así es gente así que vayan ahorrando su oro porque vamos a necesitar bastante oro el día de mañana y por ahí como están viendo giras con oro te dan unos tokens especiales para canjear en la tienda premium y también en la tienda clásica que por ahí el año pasado pues llegaron diferentes recompensas playeras cajas con skin llegaron por ahí también lo que serían para caídas y esta vez va llegando a partir de mañana van llegando nuevas recompensas como nuevos trajes mochilas tenemos paredes glue tenemos skin de monster skin de vehículos tenemos cajitas de luz y los paquetes principales serían los siguientes tenemos por aquí el paquete conejo guerrero pues que ya ha llegado anteriormente ha llegado gratis ha llegado con diamantes y a partir de mañana vamos a poder obtenerlo completamente gratis en el evento conejito saltarín también va llegando lo que es el paquete de tiburoncito así es gente el traje tiburoncín que pues lo iban a regalar en una final no se alcanzó la meta después lo regaló en otro evento pero también ya ha llegado gratis a partir de mañana también vas a poder conseguirlo si no lo tienes aún podemos obtener el día de mañana el paquete de coneja reina coneja así gente este traje también se va a poder obtener a partir de mañana completamente gratis otro traje que va llegando sería la coneja futurista que básicamente todos los trajes ya han llegado gratis pero si no tienes alguno de los trajes pues mañana lo vas a poder conseguir completamente gratis en el evento conejito saltarín que va del 8 al 16 de abril solamente girar con oro para obtener los tokens así que ya saben gente los trajes que van llegando mañana otra novedad que reveló el día de ayer Garena sería la gran final la meta por 200k que solamente sería lo que es el personaje Kenta y también su paquete de lujo la verdad que esperaba un premio algo mejor no solamente un personaje Kenta pero bueno Garena anteriormente regalaba emotes regalaba trajes pero esta vez solamente estaría llegando creo que es la meta final 200k en vivo lo que sería el personaje Kenta más su paquete de lujo lo que sería su traje exclusivo y con esa recompensa creo que ya quedaría más o menos los premios gratis 50k lo que serían 5 tickets de incubadora y también de lucro ya le tenemos por la meta de 150k cajas con skin y también con skin de granaditas que la verdad no vale mucho la pena y lo que sería la meta final creo que la meta final ya 200k en vivo 200 mil personitas en vivo simultáneamente viendo la gran final por el canal de youtube de Free Fire la tan solamente el personaje Kenta con su paquete de lujo así que saben las recompensas no están demasiado buenas no hay trajes no hay emotes y también tenemos lo que sería gentita el día de hoy premio gratis por llamar viejos amigos en lo que es la región de Brasil están que regalan fragmentos de cubo mágico fragmentos de cubo mágico gratis aquí en la tan a partir de mañana en el evento conejito saltarín así que en ese evento aparte de los trajes van a estar regalando también lo que serían fragmentos de cubo mágico otra novedad con premios gratis por la región de la india el día de hoy Garena está que regala lo que es nuevo emote así que nuevo emote completamente gratis por el evento de ramadán evento de esmeralda como están viendo por ahí gentita solamente en este evento pues ingresamos completamos lo que son las misiones diarias para girar el evento y por ahí está el emote completamente gratis también tenemos diferentes recompensas mochilas, paredes, lo que sería un paracaídas y tickets de look royale así que saben crack novedades que llegaron el día de hoy a otras regiones y también van llegando el día de mañana con traje gratis aquí en la región de la tan a no te olvides suscribirte, activar la campanita comentar tu ID para estar participando este próximo fin de semana por una recarga de 500 diamantes por dos recargas completamente en gratis un saludo para estas personitas y nos vemos el día de mañana nuevo video adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.